Hola a todos mis amigos y suscriptores de youtube, hoy les traigo un nuevo video tutorial, en esta ocasión les enseñare a ponerle circulo al cursor, bueno empecemos El link de la descargar estará en la descripción, bueno, una vez hecha la descarga, nos quedara un archivo rar como este, le damos click derecho y extraer aquí Nos quedara el instalador, le damos doble click, y se nos abrirá esta ventana, le damos next a todo y luego en finalizar, y listo quedo instalado el programa Y ahora nos vamos aquí a esta flechita, y luego al cursor atención, damos click, y luego click en, y click destines, y podemos ponerle el color que queramos Porque ganó, ganó el América, el equipo de mi tierra Porque ganó, porque ganó, ganó el América, el equipo de mi tierra Oh, 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 oh ¡Qué bonito el rojo! ¡Qué bonito el rojo! Bueno gracias y hasta el próximo video. ¡Qué bonito el rojo! Bueno gracias y hasta el próximo video. ¡Qué bonito el rojo! ¡Qué bonito el rojo!